Apretando a Barea y se complica en esta jugada Buen rebote para Santiago le cometen Falca a Santiago, apenas dos puntos tiene Santiago Gran profesionalismo el que tiene Jamaica que está por debajo en dos derrotas que ha tenido en este premundial está dejando el sudor en la cancha contra el rival si se quiere más fuerte en estos momentos del premundial Caracas 2003 Santana se prepara gracias Gerardo Gómez no hay duda que mejoró Jamaica cuando la defensa hizo mérito y frenó al equipo puertorriqueño desde allí con esa buena defensa tuvo mejor posición y disposición para atacar, tanto así que ha recortado mucho la diferencia y está apenas a cinco puntos tras haber perdido el primer cuarto por doce perder el segundo por trece y hacerse de este tercer cuarto hasta el momento adentro para Santiago tercer punto para Daniel Santiago dos de tiros libres que está perdiendo la batalla en el poste bajo con con Gerardo que tiene diez puntos para Jamaica ahora exige la marcación Puerto Rico largo para Scott de tres rebote ofensivo falta de Santiago desplazada cuando iba Jordan al rebote lo desplazó en pleno vilo y es la tercera personal para Santiago y las tres faltas se la ha sacado Jerome Jordan en el poste bajo luchando cuerpo a cuerpo el espacio para ganar la pelota no ha podido contener Daniel Santiago a este jugador de los 15 de los ángeles defender de la liga NBA de Estados Unidos aquí se le acercó mucho Blackman le impidió el disparo buen ataque por la raya final con ayuda del cristal adentro la jugada para Scott un ataque Scott dejando el fondo de la cancha mordiendo la raya para depositar el juego se puso por cuatro Gerardo Blanco se puso por cuatro nada más ataca Marea paseó la zona de restricción adentro ese balón el punto 63 para Puerto Rico rápida la transición ahora está con Scott en cancha contraria aquí Duran se coloca por el lado derecho preparan la jugada con Blair detrás ganada a Goytina y está Jamaica encima de Puerto Rico ahora está por tres puntos la selección de Jamaica que con sus jugadores externos ha logrado remontar este partido el rebote será para Jamaica solo ante Barea Duran Scott la pones de bandeja señores el juego se ha puesto por uno y la cara de Paco Olmos no es un poema mejor dicho así es la defensa hizo todo en el segundo cuarto y ahora vean cómo está el partido 63 para Puerto Rico 62 para Jamaica tan solo un punto y será de candela pura el último tramo tres triples para Jamaica uno de Samuel Samar otro de Akin Scott y otro de Jimmy Rose tiene